Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estamos de aquí preparaditos para enfrentarnos contra el logroñés. Mira, nos hacen oferta por varó. Por varó, a ver quién me ofrece más. El Tenerife, pues te vas para Tenerife. No quiere, no quiere, no quiere. Ay, que le quedan 11 meses. Qué petardo, me cago en su madre. Me cago en su madre, pues nada. No se quiere ir, sé que puede ir gratis, pues. Pero si te están haciendo oferta, amigo, te están haciendo oferta, pues lo libero ya. Porque es que son 4.000 pavetes, eh. Vamos a añadirle a la lista de cedibles, a ver si está interesado alguien en quitármelo de en medio. Me encantaría, la verdad, tío. Y si se va libre la próxima temporada, pues se va libre. Prefería sacar el dinero ahora, pero no sabiendo eso, me da un poquito más igual. Empezamos la temporada, empezamos la liga, eh. Contra el logroñés. Uh, Álex Menudo. Lo he puesto yo en la lista de transferibles. Álex Menudo, pues... Te enfrentas ahora contra nosotros, amigo. Así que te aceptamos. Y vamos a enfrentarnos contra el logroñés. Supongo que será en el día de mañana, cuando aparezca. Vista del próximo partido. Ya tenemos, esta va a ser nuestra alineación. Hasta que vayan mejorando el resto, eh. Siempre hay que tener eso en cuenta. Que tiene que ir mejorando los jugadores que acabamos de subir. Vale, hay que estar muy pendientes de ellos. Tienen potencial para ser mejores que estos. Vamos a poner aquí, vamos a quitarle a Varó su tal y vamos a ponerle el 40, Varó. Le pongo el 1 porque va a ser nuestro titular, eh. Va a ser nuestro jugador titular cuando mejore ese poquito que tiene que mejorar, ¿vale? Para ser mejor que el otro. Tienen un buen medio centro, pero, a ver, deberían ganarnos el logroñés, eh. Porque, mira como jugamos nosotros, con una alineación ahí un tanto rara. Sí que tenemos dos jugadores superiores, pero, a ver, a ver qué pasa. A ver qué pasa, chicos, a ver qué pasa. Si nos podemos llevar este partido o no nos podemos llevar este partido. Empieza lo bueno, lo bonito y lo barato. La liga, empieza la liga. ¿Vale? Ya hay que exprimir al máximo a todo el mundo. A ver, a ver qué pasa. Estamos de novenos con un puntito. Empezamos con más posesión que ellos, pero los mismos disparos, eh. No es gran cosa, pero algo es algo. A ver si mejoran estos canteranos y nos podemos poner arriba en la tabla. Que sería lo suyo. El Almería ha ganado por 5. Ha ganado de 5, me refiero. Ha ganado de 5. Es que brutal ya. O sea, Rama va a sacar ahí una faltita. No sé yo si debería haber sido Rama quien tirase o no tirase. Vamos a ver, vamos a ver. Va a tirar, va a tirar. La centra. Uy. Penalti para el Lugo. Y roja el portero. Porque quien hizo la falta es el portero. No me lo puedo creer. Le perdonan la roja. Y Rama va a tirar. Golito de Rama. Golito de Rama. Empezamos ganando antes del descanso. Ah, que no fue el portero. Ok. A ver. Un segundo. Va a ser final de la primera parte. Final de la primera parte. Ya veis que estos partidos son un poco más cortitos. Porque, pues básicamente porque no hay apenas opciones. No fue Niño el que nos hizo la falta. Fue Y González. Yo pensé que había sido el portero. Andy. Vamos a ver. Uy, 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 uy. Quita de ahí. Pesado. Medina. Vamos a ver. Andy. Venancio. Vale. Bien. Venancio. Bien. Buen defensa. Buena defensa. Chavales. Hay que ver cuándo es la próxima fecha de incorporación de canteranos. Hay que estar atentos cuándo podremos fichar a los próximos canteranos. Para ficharles y mejorar. Así que es cierto que no tengo mucho... Uh, le vuelve a caer a canter ya. No tengo mucho... Tengo que mejorar eso para poder entrenar a muchos. Y Carrillo mete gol. Nos ponemos 0-2 frente a este Logroñés. Que yo pensé que nos iba a ganar, sinceramente. Porque jugamos con una alineación ahí un tanto rara. El centro no está muy ordenado. Porque están jugando muy abiertos los extremos. Los interiores. Pero bueno. Andy va a tirar Andy por parte de Logroñés. Nos podemos poner 1-2. Y efectivamente. Vaya golazo de Andy de falta. Se pone el partido 1-2. Y se pone tenso el partido. Se pone tenso el partidito. No quiero sacar a nadie por ahora. Están todos bastante recuperados. Vamos a jugar con todos estos hasta el final. Vale. Si tengo ahí alguno que puede estar un poquito. Ah. Me acabo de dar cuenta. De que no le sacaron amarilla el portero cuando hizo el penalti. Ojito. Que el Iván González es de los nuestros. Nos vamos al minuto 94 con este 1-2. Conseguimos ahí la primera victoria de la temporada. Nos viene bien. Hugo Rama. Se lleva el MVP del partidito. Y vamos para allá. Continuamos ahí. Nivel de manager. Nivel 5. ¿Por qué nivel 5 de manager? No sé por qué nivel 5. Pero vale. Yo no me voy a quejar. Podemos mejorar aquí lo que os decía. Lo de añadir franjas de entrenamiento. Vamos a añadir. Y... Y puedo meter uno más. A ver. Entrenamiento. Quiero darle a entrenamiento. Vamos a ver. ¿Puedo? ¿No puedo entrenar? Uno más. ¿Puedo entrenar uno más? No. Está bloqueado. ¿Por qué no puedo, tío? Si le acabo de dar. Bueno. Da igual. Vamos a darle... Vamos a darle a entrenar. A esta gentecilla. A ver si logramos algo bueno. Pero bueno. A ver. Ahí está. No suben mucho, ¿eh? No suben mucho los canteranos. Claro. También tengo nivel bajo de entrenamiento. Visto el vídeo, chavales. Vamos a... Vamos a ver. Porque esto parece que no mejoran en exceso. La verdad, estos chicos... Me hubiese gustado que mejorasen más. Hay penalización del 6%. Porque se tienen que mirar algunos jugadores. No se quieren ir a alguno que otro. Vamos a ver a... A ver. Joder, macho. Va un poquito lento esto, ¿eh? Necesito tres puntos de entrenador ahora mismo. ¿Y qué es lo que...? Aumenta la eficacia aquí. Necesito también mejorar esto, ¿eh? La eficacia en los futbolistas jóvenes estaría bastante, bastante bien. ¿Por qué tengo lo de aumentar la química? No quería... Ah, vale. Eso debe de ser de cómo seleccioné. Restablezco esto. Vamos a restablecer. Vamos a restablecer. Confirmamos. Tengo cuántos puntos. Vale. Vale, 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 vale. Vamos a poner esto al 2. Sí, ¿no? Es aquí. Añadir más franzas de entrenamiento. Vamos a poner esto al 2. Vamos a poner esto al 3. Y aquí vamos a poner esto al 2. Ahí. Perfecto. Yo creo que así es lo ideal. Yo creo que así es lo ideal por ahora. Por ahora, por ahora. Vamos a ver. No puedo. No sé. Vamos a ver en los siguientes días. A ver si puedo mejorar eso o no puedo mejorar eso. No lo sé, no lo sé. A ver, menudo firma por el Logroñés. Se nos va a menudo. Espectacular que se nos vaya. Y ojalá se fuese más gente, chicos. Ojalá se fuese más gente. Tenemos para subir a otro de nuestros canteranos. Pasamos al primer equipo. Y me gustaría vender algún otro, eh. Azpilicueta en la lista de transferibles. Porque este no es de los nuestros. No parece que sea de los nuestros, eh. Contrato. Historial. Contrato. Muchacho. Cinco años. Se desenvuelve bien bajo presión. Este yo creo que es de los que ha fichado el presidente. Este es de los que ha fichado el presi. El presidente. A ver. Vamos a tratar de ver los resultados, pero tampoco mucho. Mira, Baró no va a querer irse. Voy a tener que estar así toda la maldita temporada, tío. Ofertas por Baró y no va a querer irse ni una vez. Baró, mete a la mierda, eh. Baró, mete a la mierda, eh. Alberto, Baró. No me fastidies, eh. Pírate de aquí. Queremos que te vayas. No te necesitamos. Ah, de hecho, claro, vamos a hacer el truquito de poner que no me interesa. Gana el Sevilla, el Bayern Múnich, por Pita. Carlos Pita, que nos vas a marchar para rumbo para Málaga, eh. Eh, me parece a mí. No quiere. No, no. Y si te pongo como jugador no necesario. No quiere marcharse para Málaga, chicos. Qué decepción. Pues, eh, te libero. Buah, es que me cuesta pasta, eh. 196.000. Pues no voy a hacerme cargo ahora mismo de eso. Me gustaría. Igual sí, igual sí que lo libero, porque igual que el Baró. Lo puedo... A ver si tengo alguna oferta más por Baró, pero Pita yo creo que sí. Lo vamos a liberar. Porque así me quito un jugador, me penaliza menos. Ha restituido su contrato. Perfecto. Táctica contra el Leganés. Están todos ahí a tope. Creo que no voy a poder entrenar. Me faltará algún día. No, sí que puedo entrenar. La pena es lo de esto, eh. No puedo meter más... Más entrenamientos. No sé por qué exactamente. Pero bueno. Eh, ya tenemos solo 29 jugadores. Ya la penalización va a ser menor. Vamos a ver el vídeo. Ya estamos aquí. Con el vídeo visto. Vale. Eh, no mejoran mucho. No mejoran mucho estos canteranos, porque tengo que subir esto al máximo posible. No tengo por ahora dinero para mejorarlo. Necesito eso. Dinerito, básicamente. Pero bueno. Eh, tener unos buenos canteranos que vayan teniendo ahí oportunidades. Nos va a venir bastante, bastante bien. Y el Leganés sí que nos debería ganar tranquilamente. Deberían ascender ellos. A ver si se cumple o no se cumple. Uh, batería legendaria. Saltamos esto. Vamos a poner el I-Path a cargar en... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos ahí nosotros una oportunidad. Uy, que la lío. Uy, que la lío. Esperad un segundo. Ahora os pongo el este. A ver. Y metemos gol. La pena es que metemos gol y no lo estáis viendo. Ya estamos, chicos. Ya estamos. Ya estamos aquí. Ya veis que vamos ganando 1-0. Pero bueno, es momentáneo. Minuto 5. Y ellos tienen bastante mejor equipo. Ahí tenemos ya el gol de Erasov. Era inevitable. Era inevitable esto. Pero bueno. Cosas que pasan. Saldremos adelante. A ver, a ver, a ver, a ver. El Castellón y el Mallorca van empatados a cero. Nosotros estamos por encima en posesión. Igualados en tiros. Ahora ganan ellos en todo. Basta por hablar. El Aso. El Aso para Pérez. Ellos estuvieron en primera en la temporada pasada. Así que deberían ser superiores. Y... Uf. Vaya tiro rozando el palo. Vaya tiro. Pardo. Pardo. Pardito. Pardito. La logramos sacar de ahí. Vale, la logramos sacar. Podemos hacer presión. No hacemos presión ninguna. Vamos ahí. Valentín. Valentín. Herrera. Herrera para Rama. Es rama para la banda. Uy. Que teníamos ahí buena opción por la banda para centrarla. Y que rematasen nuestros delanteros. A ver, a ver, a ver. Minuto 33. 34. Y estamos palmando en posesión y en tiros. Ojito que nos está metiendo presión el Leganés. Nos está metiendo bastante presión. Seogane saca de banda para irnos al descanso. Nos vamos al descanso. Mitad del partidito. Con un 1-1 frente al todopoderoso Leganés. Y a ver qué logramos hacer. Ellos ya, mira. Primera opción. Primera opción. A la vuelta del descanso. Silva. Silva a la centra. Logramos sacarlo momentáneamente. Y el portero que hace. El portero no la coge. Le cae al delantero y se va fuera por poco. Ojito que Erasho no fue capaz de meter ahí. O Borja Bastón, eh. No sé quién de los dos fue. No sé cuál de los dos fue. Pero bueno. Minuto 61. Yo creo que no voy a hacer ningún cambio por mi parte. No voy a meter a ninguno. El equipo titular va a jugar toda la temporada, me parece a mí. Me gustaría sacar canteranos. Pero no creo que consigamos ningún partido de ir 5-0 para empezar a meter a canteranos. Me gustaría que fuesen mejorando y así quitarles el puesto ellos solitos. Pero no va a ser posible, me parece a mí. Minuto 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. Y llegamos al final del partido con casi una falta que nos hacen ahí. A ver. Rama. Ramita. Nos quedamos ahí. Con las ganas de la victoria frente al Mirandés. Contra el Leganés. No, Mirandés, perdón. Hugo Rama, MVP. Bueno, si logramos ahí una buena gestión de Rama. Vale, el Castellón perdió 3-0 frente al esto. Me cago en la maldita notificación de Marras. A ver si logro quitarla. A ver, si logro quitarla. A ver, los resultados de segunda yo sé que no voy a extender. Pero... Pero... A ver. Varó. 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 A ver. Contrato. Jugador no necesario. Responder. Me cago en la mal salada. Pues estoy por liberarlo ya, tío. Estoy por liberarlo ya. No te quiero. Y me vas a... ¿Cuánto me cuesta liberarlo? 112.000. Es que mira. El presidente se ha negado a darle. Pero si no quiere. No quiere marcharse. No puedo. No puedo. Jugador no necesario. No puedo ponerte peor. No puedo ponerte peor, chicos. Cago en la mal salada. Cago en la mal salada. Me gustaría liberarlo. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno. No ha podido ser. Nos vamos a ir por aquí, chicos. Nos vamos a ir por aquí. Ojo, el Tenerife 4-0 en el grandés. Nos vamos a ir con estos resultados. El resultado de esta temporada sí que va a ser así un poco raro. El Real Madrid ha modificado. El Real Madrid, el Real Madrid, ¿eh? ¿No te quieres ir al Real Madrid, payaso? ¿No te quieres ir al Real Madrid? Yo es que no lo entiendo. No, no entiendo. ¿Cómo no te quieres ir ya al Real Madrid? No me entro en la cabeza, tío. Lo tuyo es demasiado. Lo tuyo es de fuera de serie. A ver, vamos a darle a entrenar. Y vamos a dejarlo por aquí. Canterano. No, 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 no. Ander Canterano. Ya se nos lesiona. Pues igual hay que tirar de varo de suplente. Voy a poner a nuestro Canterano, ¿eh? Es Cantero. Ya sé que es Cantero, por cierto. Pero bueno, vamos a jugar tal cual. Vamos a darle a entrenar. Vamos a darle a entrenar. Y me voy despidiendo. Mira, no puedo ni entrenar. No puedo ni entrenar. Me voy despidiendo por aquí, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Vamos a ver qué tal nos sale este challenge. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que os recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.